Esto es la verdad, ya lo habíamos comentado, pues es que es alguien muy querido, Andrés García se encuentra paralizado y lleva más de un mes en esta situación, ya lo habíamos dicho, queridísimo Andrés, pues ahora le están realizando una serie de análisis y procedimientos médicos que incluyen una transfusión de sangre y tiene que prepararse para esta cirugía. Mientras tanto, Andrés de 74 años lo está cuidando su pareja Margarita, quien no se le ha separado en esta dolorosa etapa. Andrés también tuvo algunos malestares hace 5 años en su columna vertebral y fue sometido a esta operación de la cual salió bien, pero por un descuido ahora está sin movimiento en el cuerpo. Su estado de salud es delicado y sufre de fuertes dolores lumbares y no puede valerse por sí mismo, lo que le ocasiona mucha tristeza. También pasamos parte de una entrevista aquí donde él sí está muy triste, muy deprimido, una estrella de cine, hombre guapísimo, director, productor. Siempre tan activo. Siempre tan activo. Siempre tan activo. Siempre tan activo. Aventurero, buzo. Entonces, pues es, ojalá que encuentre la solución y paciencia, Andrecito, paciencia. Ese día que nos contestó la llamada, se oía una buena actitud. Es un tipazo. Porque él creo que siempre ha tenido una buena actitud ante la vida, cosas muy difíciles. Lo que sí es importante es que nos digan, dicen que necesitan una transfusión, pues que nos digas, Andrés, qué sangre necesitan, si es que te podemos ayudar. Claro. Podemos publicarlo nosotros quizá en nuestras redes. O sea, lo que necesites, Andrés, te queremos mucho. De verdad te deseamos lo mejor. Que nos díganlo. Sí. A ver si nos consiguen esto de este dato, si es que podemos ayudarlo. Sí, muy buena idea de salud. Le mandamos la mejor de las vibras.